Y salimos a las calles a preguntarle a la gente acerca de su opinión sobre una pastora, un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol como yo, que se involucra en la política o que lanza una candidatura a la política. ¿Qué opina la gente común, la gente de la calle, la gente de a pie acerca de esto, de que un pastor se lance a la política? Bueno, a propósito de que esta semana se dio a conocer la información de que la pastora y profeta Lancia Mancio será el acompañante de boleta del candidato de la liberación dominicana, Luis Alberto Tejeda, como candidata vicealcaldesa Lancia Mancio a la sindicatura de Santo Domingo Este. Y por eso salimos a las calles a conocer las opiniones de la gente acerca de esta información. Para mí es muy controversial. Los cristianos no pueden estar en la política. Yo tengo como que pensar. Involucrada a cada momento en escándalo. En realidad, sí, ellos podrían con todo irse de la iglesia porque yo lo que están buscando es mejor conveniencia. Porque la misma biblia lo dice, que no se debe. Todo el mundo ya es religión. Está buscando su propio... Yo no lo creo factible para un cristiano. Los cristianos no pueden hablar mentira y los políticos son mentirosos todos. Y yo no voy a decir mi opinión, pero ¿desde cuándo nace política? ¿Sabe nace de la administración de un ayuntamiento y demás? ¿O eso es solo para cumplir la cuota de la mujer? Vamos a ver qué pasa, qué dice la gente. Esperamos a mayo del año que viene.